¡Muy bien! ¡A trabajar, pilotos! ¡Mirando adelante! ¡Intentan acorralarnos! ¡Buena forma de empezar! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Vamos! ¡Mirando! 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 ¡Mirando detectado! ¡Pelotón abatido! ¡Solo quedo yo! ¡Lo retendré! ¡Ahí vienen! ¡Disparadlo! ¡Ahí vienen! ¡Disparadlo! ¡A ver! ¡Ahí vienen! ¡A ver! ¡A la la! ¡Para la! ¡A la! ¡Qué mierda en Dios! ¡Vamos! ¡No podemos dejar que nos acorralen! ¡Sargamos de aquí! ¡No! 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 ¡ Sigue luchando, tu titán casi está. Sigue luchando. Sigue luchando, tu titán casi está. 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 Bueno a mi muerte se está. Buen salto Piloto, termina el trabajo. Ya está listo Piloto. Avisa cuando quieras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Milas gracias por la atención! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se crece sin enemigos detectados! ¡No se crece sin enemigos detectados! Están sacando ventaja, concentración. Resolviendo problemas. Eliminad ese titán. Lucha y tendrás tu titán. Están listo. Pídelo cuando quieras, piloto. No siempre ganaremos. Será a la próxima. Lucha y tendrás tu titán. Lucha y tendrás tu titán. Lucha y tendrás tu titán. Están listos. ¡Sube a la nave de evacuación! ¡Vamos! ¡Ambro una batería! ¡Acabad con esos titanes! ¡Muente fuego! ¡Ambro una batería! ¡Ambro una batería!